El Registro Nacional lleva a cabo en diferentes cantones del país visitas como parte del mapa catastral. En cantones como Pérez Celeón ya se realizan esas visitas en el campo. Esto es parte del Plan de Ordenamiento Catastral, el cual advierte el topógrafo Josué Ceciliano es de mucho cuidado. Así lo manifestó durante su intervención en una sesión municipal del cantón en la atención a vecinos. Pero esto es un tema medular que tiene que ver exactamente con lo mismo que usted y yo hemos tratado de defender, que son los derechos a nuestra propiedad privada y que son el derecho inclusive a la intimidad de los datos que se revelan y que no se podrían revelar. Pero de alguna manera este Plan de Ordenamiento, si es para un tema de consulta, yo lo avalo. Si es para un tema operativo, tal y como el gobierno lo está utilizando, es vergonzoso lo que el gobierno está haciendo y ya lo está implementando en algunas partes del país, con resultados catastróficos, nefastos y con experiencias que yo hoy vine a demostrarles, no lo que me contaron, sino como profesional independiente que trabaja en topografía de catastro también, tenemos que entender y tenemos que analizar. Entonces son casos que ya yo estoy viviendo, o sea, que estamos tramitando en este momento, por ejemplo, en los distritos que están en zona catastrada, porque este ordenamiento catastral migra hacia un proceso donde se pretende que, bajo la idea de ordenar el territorio en catastro, caemos en una inseguridad jurídica terrible con costos altísimos para la población. El profesional dijo que habrá varios problemas. El plano catastrado va a dejar de sufrir los efectos jurídicos del plano catastrado. Para mí esto es algo con lo que yo trabajo desde hace 20 años, pero no sé si ustedes entienden que cuando usted tiene una propiedad a su nombre, lo primero que usted hace es que usted contrata a un profesional que le haga un plano y que le describa cuál es el área de su propiedad y cómo lo hacemos. Bueno, entonces vamos a hacer una medición de campo, las mediciones de campo han cambiado drasmáticamente y ahora con la tecnología que tenemos podemos identificar que hay errores de medición que en el tiempo podrían ser reparables, pero ese sistema me prohíbe a mí reparar errores. Y ahí es donde empezamos en problemas y donde estamos advirtiendo a la ciudadanía que nos están mandando el registro inmobiliario bajo ese sistema, nos mande a que arreglemos las cosas en la vía judicial. Es más o menos lo que se pretendía aquí cuando se hizo la zonificación. Desde un escritorio en San José nos zonificaron las fincas en verde, pero sin ir a las fincas hicieron un mapa y si caímos en color verde nosotros teníamos que hacer un trámite. Ahora es igual. Ahora, si nuestro plano no corresponde con el mapa, el plano no tiene ninguna validez de aquí en adelante. Ceciliano informó que han tratado de hacer esfuerzos sobre este tema. Sí, esto es muy serio, porque lamentablemente cuando ellos llegan a las comunidades ya traen un mapa preformado, un mapa preformado que ese mapa está conformado por planos catastrados que son muy viejos. Yo empecé a trabajar hace 20 años profesionalmente como ingeniero y antes utilizábamos una regla de números, ¿se acuerda? Y antes usaba una cadena para medir y antes usaba otras metodologías. Bueno, ahora usamos drones, ahora usamos GPS. Yo he podido, gracias a Dios, ir modificando el equipo y eso es una responsabilidad de todos nosotros como gremio. Lo estamos haciendo con un gran esfuerzo económico para poder actualizar que la medición que tenemos, que entregamos nuestra fe pública sea suficiente, pero ahora con el mapa catastral la fe pública de nosotros ya no vale. El tema, afirma, es muy amplio, por lo que pidió a los regidores una sesión extraordinaria para dar mayores detalles.